Hola, Sara. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Muy bien. Gracias. Sara, quiero practicar verbos que terminan en AR, ER e IR en el presente. ¿Está bien? Está bien. Gracias. Sara, ¿dónde viven tú y tu familia? Nosotros vivimos en Estados Unidos. ¿Usualmente? ¿Cocinan juntos en casa? Sí, nosotros cocinamos juntos en casa. ¿Y qué cocinan? Nosotros cocinamos pollo y pizza. ¿Y cuando visitan un restaurante, qué comen? Nosotros comemos pizza, pollo, carne y pescado. ¿Y qué beben? Nosotros bebemos agua y limonada. Muchísimas gracias por ayudarnos a practicar. De nada. Adiós. Adiós.